Hola, hoy día les vengo a hablar de la mesoláser capilar. Mesoláser es una técnica que combina los beneficios de la mesoterapia por una parte con los beneficios de las terapias láser, en este caso sobre el cuero cabellino. El beneficio mayor de combinar estas dos técnicas es obtener lo mejor de cada una, potenciando en este caso, sinergizando y obteniendo un mejor resultado que si las hiciéramos por separado. Y además de eso, evitamos el gran dolor que implica la mesoterapia en sí misma sobre el cuero cabellino. En este caso, no hay que hacer 100 o 150 pinchacitos en el cuero cabellino, sino que el láser es el que abre camino para que las sustancias mesoterapéuticas vayan haciendo su efecto. Bueno, ¿y cómo hacemos este procedimiento? Primero vamos a sacar sangre del paciente, lo vamos a someter a un proceso de centrifugación, con lo que vamos a obtener este plasma que está altamente cargado de plaquetas. Vamos a realizar la aplicación del láser sobre el cuero cabellino que va a abrir estos micro canales sobre los que después vamos a aplicar el plasma rico en plaquetas mediante un masaje muy cómodo y eso va a facilitar la entrada del plasma para que ejerza sus efectos terapéuticos.